Yo vivo acá del año 67, jamás pasó esto, porque no hicieron un arreglo, hicieron una zanja para que corra el agua. El agua corre sobre la calle, se inunda, todos los vecinos se inundan por detrás de la casa, de las calles, de las casas. ¿Por qué? Porque el agua tiene que desagotar a la calle, de los terrenos viene por detrás y se inunda la cocina y recién llega al río este, porque este es un río, no es una calle. Así que, ¿qué más querés que te diga? ¿Es la primera vez que sucede? No, está la vez que se inunda, pero recién estaban a la mitad de la rueda, de la chata, acá estaba. Ustedes llegaron tarde, si ustedes llegan hace, cuando llueve lleguen, y van a ver lo que es. Teniendo en cuenta que se largó a llover no hace más de media hora. Pero sí, todavía, mirá, mirá lo que es esto, porque ya te digo, hicieron una zanja, no hicieron un pavimento, porque el pavimento, todavía tengo entendido que se eleva para hacer un pavimento. Yo soy constructor, no me vengan a hablar de nivel, de que allá, que acá. Le erraron porque todavía hicieron una zanja acá, mirá, 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 un badén, para que llegue el agua al zanjón, que ese zanjón lo tenían que haber enlanchado, porque viene del barrio, del barrio, del postro 7 y de Satagota, pero acá ya te digo. ¿Y hasta dónde ha llegado de máximo el agua? ¿Qué te voy a decir? 60 centímetros arriba del asfalto, acá, donde estamos nosotros. 60 arriba del asfalto. ¿Entró a las casas entonces? Entra por detrás, por atrás de las casas entra. Es raro que entre acá, pero al venir ya de los terrenos, entra por la cocina, ¿a dónde va a ir el agua? ¿Por dónde va a correr el agua? Por el asfalto va a correr el agua. No hablo más. ¿Para qué le voy a explicar más? Mirá lo que es. ¿Y hace cuánto que dejó de llover? En el momento que estaba la lluvia, ¿a dónde estaba el agua? Ahí arriba está, ahí arriba estaba, tenemos 40 centímetros de ruido de asfalto, con agua. Hace 10 años que no limpian el zanjón ese. ¿Cuando hicieron el...? Hicieron el barrio nuevo allá, dentro de lo Peralta, en la esquina, limpiaron dos cuadras. Y ahora se viene todo el agua con todo para acá. ¿Ustedes pudieron decirle esto? Lo dijimos, yo ya le dije. Tiene que tener ampliación de desagües. Claro, el zanjón está tapado. Es chico, es chica la... Muy chiquito, en la vía está tal la pared de la vía, ¿viste? Y frena todo el agua ahí. Y ya saben ellos, saben. Si no se abre amplio, que al revés, se tiene que venir agrandando acá. Ellos estapan allá adelante, vayan ustedes ahora, subanse en el auto, fíjense, allá los zanjones tienen 2 metros. Y acá tiene 30 centímetros. Pero yo no sé si son locos o... Claro, al revés. O, claro, está al revés. Es al revés, y meten más caudal para que el agua entre acá. Acá, acá está tapado y allá está abierto. Tiene que haber un psicólogo, hacerse ver la cabeza, el que hace esto, porque... Un embudo, viste, hace cierre. Sí, tiene que hacerse ver, puede estar mal. En vez de abrirse, se cierra. ¿Cuántos años hace que eso sucede? No, ahora, ahora, 6 años hace que no limpian los zanjones estos. Sí, él vive en los zanjones. Muchísimo. 6 años, 6 años. Imposible. Sí. Pero da una vergüenza. Impuesto, boleta de la luz, viene, dale nomás. Ah, sí, 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 para ahí. Aumenta todo, pero no sé yo, no. Lo que hicieron acá fue un desastre. Sí.